En la llaga del caso de Jesús Horta, Federico, gracias, buenos días. Buen día, Alejandro Almas, ¿cómo están las órdenes? ¿Qué te dice esta orden de aprehensión en contra de Jesús Horta? Pues me dice que es un error histórico de la señora Seinbaum, ella, como se dice coloquialmente, le debía haber corrido las placas. Es increíble que lo haya nombrado sin tener la certeza de la probidad del funcionario. Fue, desde mi particular punto de vista, Alejandro, un perfecto inútil, porque no solo hay que ver la corrupción de la que se le puso ahora, tiene su propio desempeño. Acuérdate que en enero, febrero del 2019, se dio un incremento galopante de delitos que nunca se había visto en la historia reciente de la ciudad. Luego, en marzo, es cuando salen a la calle las mujeres y él termina con esa diamantina en el pelo. El incidente que hubo contra el periodista Juan Manuel Jiménez, que fue agredido en una marcha, traía una serie de malos resultados como secretario. Y mi impresión es que se dedicaba más a la cuestión administrativa post-transferente, tanto en Policía Federal como en la propia Secretaría anteriormente, cuestiones más administrativas, adquisiciones y contratos. Y no se dedicaba a cuidarnos a ti y a mí, y la señora Seymour se equivoca, y nos mintió. Porque cuando se fue, se fue, acuérdate, después de este caso que te señalo, de las mujeres marchando, la diamantina, el periodista Juan Manuel Jiménez, y pareciera que se fue porque no estaba sabiendo controlar las marchas en la ciudad, y se nos ocultó que tenía la investigación, jamás se dijo que se iba, porque tenía que arreglar un asunto de posible acto de corrupción. Y ahora que se confirma por la fiscalía, ahora sí se me lo pica, ah, no, bueno, disculpe, pero me lo caía. Entonces, para mí, ella se equivocó, él representa su más grave error en lo que va del sexenio, y el tiempo me dio la razón cuando pedía yo que comparecieran por sus malos resultados, y después se confirman los malos resultados, y un pasado que no era nada digno de ocupar un cargo público. Sí, ahora, bueno, ya las investigaciones están en curso, incluso la orden de aprehensión en contra de Jesús Horta. En el Congreso de la Ciudad de México, ¿piensan promover alguna acción, alguna comparecencia, algún llamado? Mira, más que comparecencias, lo que nos puede hacer que reedigen su gestión, él hizo la entrega de recensión, Omar García Garfucho estuvo 30 días según la ley para observar algo, no sabemos si Omar García Garfucho encontró alguna irregularidad o no, habrá que tratar de tener esa información, y si García Garfucho no encontró algo, digamos, notoriamente ilegal, pues esto tiene la cuenta pública esperar a ver que el contado se arroja la auditoría superior de la Ciudad de México. Pero nosotros, desde el punto de vista de la iniciativa, ver ese tema, y en el penal y de combate a la corrupción, pues esperar que el juez obsequie o no la orden de aprehensión, y que determine el juez de control. Lo que no me gusta es que veo que ha pasado muchos días, esta noticia, tú lo sabes, señor, fue el día viernes, si no se apura el juez y la fiscalía, pues podrían darle tiempo para hacer alguna artimaña, pues desde conseguir un amparo, ya ves que en este país se dan muchas cosas como las anemias, y cuestiones que a veces se entropecen a la Procuración de Justicia Expedita. Si Jesús Horta está siendo acusado de malos manejos y de corrupción en la Policía Federal, habría que revisar sus cuentas cuando estuvo al frente de la Policía de la Ciudad de México. Pues sí, porque curiosamente lo que te decían cuando lo nombraron, a mí me lo llegaron a decir legisladores de Morelia, y me dijeron, no, es que, y puedes organizar el contexto político, lo que él se dedicaba a pregonar es que iba a bajar el costo de administración. En este discurso de Morena de la austeridad, más que hablar de cómo cuidarnos de la administración, se iba a hablar de que iba a abaratar el costo. Recuerdo fundamentalmente el costo de la gasolina, de las patrullas en la ciudad. Y era, de alguna forma, un oficial mayor más que un secretario de Seguridad Ciudadana. Estaba más preocupado por los pesos en el supuesto discurso de la austeridad que por evitar que nos asaltaran. Por eso tuvieron que marchar las mujeres, por eso tuvieron que levantar la voz varios grupos de la sociedad civil en contra de la inseguridad. Y pues ya cada quien tendrá su conclusión, si en verdad se dedicaba a la austeridad y a ahorrar los dineros, o se dedicaba a buscar nuevos... Pues habrá que estar muy pendientes, ¿no? Habrá que estar muy pendientes. Diputado Federico...